Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un siervo Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo Y después, vos me abrazabas y me lamias en cada herida y en cada llaga Antes, caben a llegar y en un mercado, sobre los bueyes, vos me compras Qué placer verte otra vez, no decimos sin hablar Hoy tengo una amistad y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez, no decimos sin hablar Hoy tengo una amistad y será lo que ya fue Después, no decimos sin hablar Qué placer verte otra vez, no decimos sin hablar Hoy tengo una amistad y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez, no decimos sin hablar Qué placer verte otra vez, no decimos sin hablar Hoy tengo una amistad y será lo que ya fue Nuestro amor renacerá Con idéntica pasión Almas sin transmutación Nuevos cuerpos, no decimos sin hablar Nuevos cuerpos, ¿qué será? Nuevos cuerpos, ¿qué será? ¡Suscríbete al canal!